Sprint explotó con su editor y lo despedió en directo No, 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 que bronca que tengo Porque encima no me sirve de nada el video que me editó Porque el día 3 ya está editado, desde ayer No, obviamente que no va a volver a editar nunca más en mi vida, boludo O sea, literalmente no puede subir los episodios que tendrían que haber estado ahí para subir Por culpa de una persona, amigo, ya tenía todo Si lee que no está, no, no, ya está Que no le vamos a pasar a ningún video más Me va a agarrar un infarto acá mismo, boludo El editor que había, se había trazado con editar el día 2 de desafío Editó el día 3 y me lo pasó hoy Me pasó el día 3 Me pasó el día 3 El que le andaba mal el internet El hijo de p*** del editor Que tenía que editar el día 2 para ayer Hoy me pasó el video y editó el día 3 ¿Saben qué me da a entender todo? Que me mintió encima Me mintió Porque tendría que haber editado O sea, si editó el día 3 Arrancó a editar recién ayer O anteayer Entonces, tipo, ni siquiera arrancó a editar cuando tenía que arrancar a editar No, no lo puedo creer O sea, encima que me mintió Me editó mal el episodio O sea, yo sabía que ya me estaban mintiendo Y me estaban metiendo una excusa de mierda con lo del internet No, amigo No lo puedo creer O sea, realmente estoy teniendo mucha mala suerte No, 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 boludo No, no sé qué hacer No, no, amigo No sé qué hacer Se me van a atrasar mucho los días, boludo No, no, amigo ¿Cómo me...? No, amigo, no ¿Qué mal ha dicho? Amigo, no, posta Estoy muy enojado En este preciso momento estoy, posta, muy enojado, amigo Estoy muy estresado, boludo O sea, posta es No, no, no O sea, no hay nada más Choto Que te mientan Te la hagan larga Y cuando supuestamente Ya está todo solucionado Te den otra cosa, amigo No, no, no Qué bronca que tengo Porque encima no me sirve de nada El video que me editó Porque el día 3 ya está editado Desde ayer O sea, literalmente me editó un episodio Que ya editó otra persona Y que estaba esperando el día 2 No, 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 amigo No, no, qué bronca O sea, no, no Posta es No tiene ningún tipo de sentido No, obviamente que no va a volver a editar nunca más en mi vida, boludo No, 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 amigo La c*** de mi hermana Tengo una bronca increíble Tengo que solucionar esto ya, boludo Pero, amigo O sea, te juro que me da mucha bronca O sea, ustedes no entienden O sea, la cantidad de mala suerte que es esto Yo lo vengo preparando hace días De, por favor, estén atentos Tienen que editar bien Es más o menos de un día para el otro Los que no puedan No digan que sí pueden Porque después me complican la vida a mí Y lo hacen igual Dicen No, sí, puedo, puedo Después me demoran 3 días en editar un video Me atrasan todos los videos Me entregan mal después el video Meten excusas de que es por el internet Que esto es lo otro, ¿no? Que era una mierda, boludo Qué paja, posta Es una paja Es que encima ¿Saben qué es lo peor de todo? El sábado y el domingo Que son los días que más ve la gente de YouTube No pude subir un video O sea, literalmente no pude subir los episodios Que tendrían que haber estado ahí para subir Por culpa de una persona, amigo Ya tenía todo Miniaturas para el episodio 3 Literalmente me acaban de pasar el episodio 3 Dos veces Porque un editor que tenía que editar el día 2 Para ayer Se hizo el boludo Y no lo editó Y metió excusa Y ahora me pasó el día 3 Como dice No sé, no sé No sé qué hizo Literalmente no sé qué hizo Tengo mucha bronca, boludo Posta que estoy muy enojado Y encima recién me acabo de enterar Porque estaba ordenando Tranquilo en mi casa Relajándome Para aprender stream Viciar Tranquilo Y me acabo de abrir el celular Dos segundos Y me entero de toda la mierda Porque yo ya estaba 100% seguro De que me iban a pasar hoy el video No, no, amigo Posta que estoy muy, muy enojado O sea, no No tiene ningún tipo de sentido Pero nada Decirle al chabón Al editor este Decirle que no está No O sea, ya está Que no le vamos a pasar ningún video más O sea, no lo despidas Pero decirle Mirá No te vamos a pasar más video Porque no tenés ningún puto sentido de responsabilidad Muy frustrante, boludo Muy, muy frustrante Ya dijiste eso Que lo dije ayer Ayer me atrasaron el episodio Y hoy también Porque me entregó otro episodio, amigo Es tipo La falta de respeto total Porque encima O sea, lo que te da a entender Que te haya editado otro episodio Es que te da a entender De que el chabón Ni siquiera estaba editando El episodio Cuando se lo pediste ¿Me entiendes? Como que lo arrancó a editar tarde Porque lo obligaste Un toque más Porque necesitaba Sí o sí El video de ese día Y no lo hizo Y metió excusa al internet Y no lo entregó Y seguramente Lo habrá terminado de editar Hace tres horas Y se hizo el boludo Del internet Pero ¿Saben por qué me da Mucha bronca En total En general? Porque posta Le pago muy bien A los editores, boludo A la mayoría de mis editores Les suelo pagar Muy buena plata, boludo Y es como que siento que Lo, lo, lo O sea No, no, no No lo valoran, boludo Posta que Se le pagan muy buena plata A mis editores Y siento que no lo valoran Un carajo, boludo Hay gente que no lo valoran Un carajo eso, boludo Y posta que después No, no sé Amigo, yo hubiera matado Por cuando editaba videos O sea, literalmente No hubiera editado videos Para mi canal Y hubiera editado videos Para el chabón que me contrataba Si me pagaban eso En el momento que yo editaba Pero Me da mucha bronca, boludo O sea, me da mucha bronca Ahí te das cuenta Que hay gente Que le chupa un huevo, boludo Le chupa un huevo todo Le chupa un huevo Que le des una oportunidad Que le pagues Una banda de plata O sea, le chupa un huevo todo Y nada O sea, tenés que literalmente Encontrar a la gente precisa Muy probablemente Lo despida, boludo O sea, no me gusta decir La palabra Despido No le voy a pasar más videos Y ya está Que no edita más para mí A la mierda El streamer se encuentra Transmitiendo la serie de Minecraft Llamada Tensafío La cual se divide en días Estos mismos son editados Y publicados A los canales de YouTube De cada streamer Por ello Es primordial publicarlos Lo antes posible Y de esta manera No se pisaran En diferentes días Algo que los editores De Spring No han estado cumpliendo Para mí Para mí era muy importante Para mí era muy importante Que esté el video listo, boludo Para mí era muy importante Yo Le estoy pagando A muchos editores El doble de lo que les suelo pagar Porque me están entregando Los videos En el momento que les pido Y si uno de esos me trolea A todos los otros Le estoy pagando más Al pedo Porque hubieran tenido Más tiempo igual ¿Me entiendes? Y no solo eso Sino que todo esto Me ayudaba a mí Para promocionar Mi canal de tweet De Kik Porque me cambié de plataforma Y me trolean eso también Y no solo eso Sino que me trolean también El hecho de que Todos están subiendo los días Todos los días Suben un día Y yo me atraso Me atraso Y después mi pop Queda atrasado Con el de los demás O sea Me trolea en muchos sentidos Lo que pasó Por eso me frustra mucho ¿Me entiendes? Me frustra mucho Mucho